Siempre se hizo este torneo Memorial Salvatore, se hizo todos los años en marzo. Es el torneo más grande de la zona de Río Cuarto hacia el sur. Siempre se hizo un solo día domingo y esta vez se incrementó darle la posibilidad a los jugadores de jugar también el sábado a la tarde para que puedan jugar, porque hay muchos jugadores que si no juegan el sábado a la tarde, por ahí no pueden jugar. Entonces hay mucha gente que le gusta jugar el torneo. Entonces a la tarde del sábado comenzaría aproximadamente desde las 1 y 30 hasta las 2 y 30. Se salen salidas cada 10 minutos. O sea, un grupo de cuatro sale a las 1 y media y así cada 10 minutos hasta las 2 y media. Y después el domingo arranca ya donde viene toda la gente, que tenemos aproximadamente unos 100 jugadores. Es un muy buen número. Empezaría a la mañana a las 8 hasta las 9 y media, 9 y 40 aproximadamente. Otra vez cada 10 minutos. Después se deja un pulmón de 10 a 12 para que pasen lo de la mañana, porque la cancha de Tenerife y Ollo necesitamos un pulmón de más o menos dos horas para que pasen. Y después de la tarde arranca ya el boom, digamos, la mayoría de la gente arranca de las 2 y media y 20 más o menos hasta las 2 y media. También cada 10 minutos. Al finalizar, aproximadamente a las 20 horas, se hace entre premio, lunch, lagape, sorteos. Por eso la mayoría juega, sobre todo la gente que viene de afuera, que viaja, le gusta jugar el domingo a la tarde para quedarse después a ese evento. Federico, bueno, estamos viendo que hay 100 jugadores y van a participar de todas las categorías. Sí, hay, como te dije, como 100 jugadores de toda la zona, de Villa María, Mercedes, Río Cuarto, bueno, Molde, Sampacho, Bulnes, Olver, Jovita, Levalle, Labulalle, Valeria, Huinka, por ahí me hablo de alguno, le pido disculpas. Bueno, las categorías tradicionales son Scratch, 0 a 9, 10 a 16, 17 a 24, 25 a 36. Categorías sin Handicap Nacional, es la gente que ha tenido Handicap hasta el año pasado y que no lo pudo renovar. Entonces, como hay mucha gente de esas, se le hace una categoría para ellos, para que puedan jugar. Y tenemos una categoría, yo le llamo sub-principiantes, que son jugadores muy nuevos de nuestra zona, de nuestro pueblo, digamos. Entonces, para que puedan jugar, se le hace una categoría exclusiva para ellos. Federico, bueno, ¿hay algo especial más allá de lo que estás contando para este nuevo evento? No, lo especial es que se le agradece a la gente, a los comercios del pueblo que ha colaborado con la cartelería, con el sponsor, para que este evento se haga cada vez más lindo, digamos, porque sin los comercios cuesta mucho cubrir los gastos que te lleva a ese evento. Bueno, muchísimas gracias y seguramente, bueno, trataremos de estar el fin de semana también cubriendo un poco esto. ¿Dónde podemos ver el predio que se encuentra en buenas condiciones? Sí, sí, como te dije al principio, la cancha está buena. Por ahí, si uno toma un poco de imágenes, se ve un poco seca por la falta de lluvia que hemos tenido en este último tiempo, y los vientos y los calores. Pero bueno, contra eso no se puede hacer nada, y bueno, los esperamos el fin de... que va a estar lindo.